Y atascadísimos días. Sí, sí, es gracias a esta fantástica política de movilidad del gobierno de la señora Armengol. También hay que reconocer que, claro, como todo se hunde, en general, pues también esto lo que hace es provocar más atascos todavía. Pero vamos, no hace falta que llueva, nos atascamos todos los días siempre. De todas formas, para empezar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Sí, animado. Claro. 86 días. Ahí está. 86 días. ¿Cómo lo ve? ¿Lejos o cerca? Lo veo como el final de una condena, ¿no? O sea, faltan ya 86 días para que se acabe este auténtico horror de gobierno socialcomunista y separatista, señora Armengol, que tanto daño y tanto ha destruido en Baleares estos últimos ocho años. Estoy convencido de que va a haber un cambio. Vamos a empezar la entrevista contigo hablando precisamente de lo que es actualidad hoy. Nos ha indignado, no solo a nosotros, sino a gente, a oyentes que nos han mandado fotos, nos han participado en definitiva de lo que es, desgraciadamente, este horror. Hoy hablamos mucho de sanidad, pero contigo, obviamente, vamos a hacer una entrevista como candidato. Déjame presentarte a Andrés Lasaga, una vez más con nosotros. Buen día, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras tú? ¿De fin de semana ya? ¿Con el modo on o medio...? O bueno, como decías ayer, un padre con hijos no tiene... Sí, modo off cuando uno tiene criaturas y es autónomo. La verdad es que tiene poco modo. Eso me suena. Me suena mucho. Sí, porque yo he sido autónomo y también tengo hijos. O sea, que has padecido las consecuencias de los autónomos. Y de los hijos. Vamos a enseñarte unas fotos. Luego, el primer tema de hoy es garrapata, porque creo que es la primera vez que un político se atreve a una presidente de un gobierno a llamarla garrapata. Y esto ha levantado Paul Vareda. Quiero hablar de ello porque es que, además, cuando en redes se ha anunciado que Jorge Campos venía, nos han pedido, dígale que te hable del tema garrapata, la transición del mandal, que además lo hemos mostrado de ella y ha circulado mucho en redes. Pero permíteme que te haga partícipe de lo que hoy... O os haga partícipe a los dos de lo que hoy ha sido noticia en Grupo 4 de Comunicación. Vas a ver unas fotografías. Son unas fotografías de ayer. Y no se puede pedir responsabilidades a la gerente del hospital de Manacor. Es una señora que lleva cuatro legislaturas en la gerencia. Me consta que está pidiendo ayuda por activa y por pasiva al gobierno Balear, a la señora Gómez, a la señora Armengol, y no se la dan. Y ya ha llegado un punto en que, primero, se está planteando a ver si se va. Y, dos, que no se puede aguantar esta situación. Estamos hablando de habitaciones de enfermos. Yo le he preguntado hoy a Francina Armengol a ver si metería a su madre o a su padre en una habitación como esta. La vas a ver en pantalla. La primera imagen es cómo se ve que después de las lluvias... Andaban poco con boogies. Después de las lluvias empieza a chorrear mierda por las paredes de una habitación del hospital de Manacor. Vamos a la siguiente foto. ¿Cómo lo solucionan? Pues poniendo pañales, que deberían de servir para otra cosa. En el suelo, para que la mierda no siga corriendo por las paredes ni por los suelos del hospital de Manacor. Pero la más flagrante es la que vas a ver a continuación. Esto es, la semana pasada, el hospital de Manacor, habitación. Dime tú, sinceramente, si en esta habitación que vas a ver en pantalla, o que ya estás viendo en pantalla ahora mismo, lo puedo hacer, me grabo, si meterías a alguien... Esto es sanidad pública. Madre mía. A la vez que hoy denunciamos ante esto, como puedes ver, es una habitación que está ocupada. Ahí está el medicamento por un paciente que no podemos enseñar su imagen. No nos permite, obviamente, tampoco vamos a enseñar. Pero aquí dentro hay un enfermo. Aquí dentro hay un enfermo, Jorge y Andrés. A la vez, hoy, compramos el diario de Mallorca y último ahora, que no tenemos nada que decir con ninguno de los dos medios de comunicación, y vemos dos páginas de publicidad, de propaganda, no publicidad. Yo estoy a favor de la publicidad institucional siempre y cuando sea información para el ciudadano, pero no dos páginas para la gente que nos ve por televisión, a todo color, que valen 7.000 euros a precio tarifa en cada periódico, alabando las bonaventuras o bonaventuranzas de Francina Armengol hacia los sanitarios de Baleares. A todo esto lo encadenó ayer, diciéndote a ti, perdón, el martes, diciéndote a ti, Francina Armengol, a la cara, de que estaba harta, sus palabras fueron, estaba cansada de que utilizases el sanitario de Sevilla y Baleares para hacer política. Bueno, pues ahí tenemos la... Sí, precisamente son los mismos sanitarios que nos trasladan a nosotros estos desastres que muy bien estáis ahí denunciando. Estas imágenes del hospital de Manacor son terribles. Pero es que me recuerdan a las mismas imágenes que mi compañera Idoia Rivas también sacó en este pleno del pasado martes del hospital Juan Marc, donde hay precisamente enfermos terminales y habían desde excrementos de aves en las ventanas dentro de las habitaciones. Se han pasado tres días sin agua caliente, tres días sin agua caliente. Bueno, y esta es la sanidad de la señora Armengol. Hay que recordar que es la vez que más presupuesto se destina a sanidad. Bueno, pues ¿cómo están destinando ese presupuesto? Bueno, pues ya lo vemos a estos anuncios, a regar a todo tipo de asociaciones, a todo lo que no va a dar un beneficio a los ciudadanos. Por eso es que no se puede gestionar peor, es que lo venimos denunciando. Lo que se ha hecho durante estos años en la sanidad pública de Baleares es una auténtica vergüenza. O sea, los ciudadanos están pagando unos impuestos abusivos, en teoría para tener unos servicios públicos que funcionen perfectamente. Y están pagando más impuestos que nunca y tienen los peores servicios que se ha visto jamás. Pues si nos pasamos por el hospital de Inca, también. Si vemos las faltas, ya no solo las instalaciones, que son lamentables, la falta de medios, la falta de personal. Yo quiero recordar que Baleares es la comunidad autónoma con más falta de personal sanitario, médicos, enfermeros, eso sí. Te dirá que ha contragado 5.000. Sí, claro, y nos exigen el catalán, que como todo el mundo sabe, es importantísimo. Porque a este señor que está en esta habitación con esas goteras cayendo todo tipo de vertidos fecales encima y tal, a ese señor lo que le importa no es tener una buena habitación, sino que el que le atiende sepa catalán. Y tengo un certificado de catalán, todo el mundo lo sabe. Bueno, pues esto es lo lamentable de este gobierno que estamos padeciendo. Voy a dar paso a Andrés de la saga, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Hay que esperar 86 días a parar esto? ¿No hay manera de parar este sinsentido? Porque estamos viendo imágenes, que te lo juro, yo he viajado, por ejemplo, con la ONG llevando en marcha países de tercer mundo. No hay hospitales. No están tan mal. Bueno, a ver, tú has dicho antes lo de la garrapata. Yo cuando me refería a la garrapata, no me refería a los funcionarios públicos, como dijo ella, gran manipuladora, experta además en manipulación e intergibilización. Yo me refería a cargos políticos que llevan en la poltrona pública, como la señora Arbengol, que va a hacer sus bodas de plata siendo diputada o cargo de responsabilidad, 25 años va a llevar ahí. Y que el resultado de su gestión es todo esto. Son esa clase política que se ha creado una estructura administrativa y política para que ellos vivan a cuerpo de rey, mientras el ciudadano la plebe, le paga sus impuestos y les sirve para que ellos puedan hacer todo tipo de desmanes y vayan regando amiguetes y demás. Ya vemos además lo que está pasando en otros sitios, me refiero a Titos, Bernis y compañía. Pero aquí lo que estamos viendo es que se ha creado un perfecto entramado para que el político profesional viva de eso, como la señora Arbengol, que lleva, insisto, 25 años. Y mientras tanto, ¿qué estamos viendo? Pues todo esto. Eso es una garrapata del erario público, no el funcionario, sino ese señor que está instalado en una silla, que no se mueve de ahí, que van pasando los años y que gracias a esta partidocracia que tenemos, pues los van colocando en determinados sitios, a cambio de favores, a cambio de muchos intereses que hay entre los grandes partidos que han gobernado hasta ahora. Andrés Lasaga. Hola, señor Campos, del requisito del Catán en la sanidad. Evidentemente, esta es una de las banderas de Vox. ¿Va a acabar la inmersión lingüística en estas islas, en la educación y estos requisitos para acceder a la Administración, si Vox tiene responsabilidades ejecutivas a partir del 28 de mayo? Sí. Bueno, eso es uno de nuestros compromisos, que si tenemos responsabilidad de Gobierno y los ciudadanos nos votan de forma importante, es acabar con lo que es una auténtica aberración, algo que no sucede en ningún país democrático del mundo, como es en la parte educativa, que no se pueda escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado, que es lo que está pasando en Baleares, algo insólito. Vaya usted a Francia y decir, oiga, es que aquí no podemos escolarizar en francés. Te tomarán por loco. Bueno, pues esto está sucediendo en España, en Cataluña, en Baleares. Eso hay que acabar con eso, hay que establecer un sistema de libertad lingüística, que los padres puedan elegir libremente cualquiera de las dos lenguas y garantizar que el español se pueda, que se pueda escolarizar en español. Y en todo lo que tiene que ver con la Administración Pública, lo mismo. No puede ser que para acceder a un trabajo en la sanidad, para acceder a un trabajo en una ingeniería, para ser bombero, guarda forestal, que se le exija un determinado nivel, un título de catalán, por cierto, previo pago de unas tasas que también hacen negocio con eso. Yo creo que hay que permitir el acceso a los mejores profesionales, hay que dejar de utilizar las lenguas como barreras, que es lo que se está utilizando ahora, como barreras. Y lo mismo que un señor de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, se puede ir a Cuenca a opositar a cualquier Administración Pública y nadie le va a pedir un certificado de español ni un título de español, pues no puede ser que el señor de Cuenca venga aquí y le exijan un certificado de catalán, porque estamos en el mismo país y eso es poner barreras. Es más, te voy a poner un ejemplo que lo vamos a contar en un rato. Lo vamos a entrevistar, es buen amigo nuestro, es abogado, es Carlos Tarancón, él se presentó al examen de catalán, obligatorio, por cierto, examen para acceder a una plaza de funcionarios, pero es que me ponía el ejemplo, es que puede ser para abogado, puede ser para técnico, puede ser para psicólogo, para mil cosas, pero te requieren el C1 de catalán, no el básico, estándar, que bueno, hasta cierto punto, a lo mejor comulgo, que te pidan el básico y, no, el C1, ¿sabes cuánta gente aprobó de este examen? Bueno, él fue uno de los cateados, pero ¿sabes cuánta gente aprobó? 3%. Está en la página web oficial del gobierno, 3%, para ser psicólogo, para ser técnico. Pero es que esto no tiene sentido ninguno, esto lo que es, es una política de apartheid, y esto hay que decirlo, esto es un apartheid lingüístico. Yo para acceder a un puesto técnico, donde lo que voy a hacer con mi trabajo es que esta Administración funcione mejor, no tengo por qué tener la barrera lingüística. Yo, para ser un agente forestal, para relacionarme con la naturaleza, no necesito tener un certificado de ningún tipo de lengua, es que eso es absurdo. Eso se ha creado para tener mis colegas, que son los que van a acceder, todos, además, si son de un tinte nacionalista, mucho mejor, y poner barreras. Insisto, vamos a ver. Además, el absurdo, que es algo que mucha gente no dice, un señor que tenga como lengua materna el mallorquín, que solo hable en mallorquín, tampoco va a poder acceder a la plaza, por ejemplo, esta que decías tú, porque va a tener que hacer un examen de ese catalán estándar y a ver si aprueba, aunque tenga el mallorquín como lengua materna y solo sepa hablar mallorquín. Es que hemos llegado a este absurdo. Con esto hay que acabar. Vivienda, señor Campos. La sanidad está como está, pero la vivienda está, yo diría que incluso peor. Y últimamente estamos escuchando, no propuestas, sino ocurrencias de la izquierda, que, bueno, pues no ha hecho nada en los últimos ocho años, son dos legislaturas perdidas, y quizá ahora le entran las prisas. ¿Qué propuestas tiene Vox para afrontar un tema importante como es el de la accesibilidad a la vivienda? Y no hablamos de vivienda social, que yo creo que es un tema que cuando hablamos de vivienda la izquierda siempre trata de enfocarlo desde ese punto de vista, sino de accesibilidad a la vivienda, de acceso a la vivienda para las clases medias de esta comunidad que no pueden acceder por la falta de vivienda y por los precios tan elevados. Es uno de los grandes problemas, el acceso a la vivienda, y después de ocho años de gobierno socialista se ha incrementado mucho más este problema. Los que venían a decir que iba a haber... La accesibilidad a la vivienda va a ser más fácil que nunca para jóvenes, para trabajadores, para las clases humildes. Los que prometieron 1.800 viviendas de protección oficial y no han hecho ni un solo, ni un tercio, son los que han encarecido más que nunca. La solución para nosotros está clara. Esa misma solución que en otros países ha conseguido abaratar la vivienda y tiene dos vías. La vía pública, que es la construcción de verdad de vivienda de protección oficial, ampliar el mercado, no solo de compra-venta de vivienda de protección oficial, sino de alquiler social, que es algo que facilita la accesibilidad a la vivienda y, por otra parte, los precios se encarecen porque falta suelo, pero no porque no exista el suelo. Hay suelo de sobra. Lo que pasa es que, por una parte, están en manos de consistorios que no lo sueldan y, por otra parte, el marasmo normativo urbanístico que sufrimos en estas islas te hace prácticamente imposible poder construir nada. Ya no solo construir, rehabilitar. Es que ya estamos que... Lo que ya está construido también tienes mil problemas para rehabilitar. Porque hoy en día, y esto lo pueden decir abogados, pueden decirlo los técnicos de administraciones, arquitectos, un señor compra un terreno y no sabe exactamente qué puede hacer. O compra una casa que ya está construida y no sabe realmente si puede rehabilitarla, reformarla o no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues este entramado normativo sobre el urbanismo hay que deshacerlo. Hay que facilitar. Hay que dar seguridad jurídica. Hay que liberalizar suelo. Hay que poner suelo al alcance de los ciudadanos. Evidentemente, cuando hablo de liberalizar suelo, significa que puedes construir menos en aquellas zonas especialmente protegidas por sus valores medioambientales o estratégicos de defensa, que eso hay evidentemente, ¿no? Pero en todo lo demás hay que dejar construir. Por ejemplo, skylines como el de Palma, que es una sierra que tenemos de todo. Oiga, pues si al lado de un edificio de 10 plantas tienes uno de 5 y al lado uno de 12 y tal, pues deja subir las plantas, deja construir, deja rehabilitar para que haya más vivienda y se abaraten los precios. Pero si estamos haciendo justo lo contrario, este gobierno lo que está haciendo es intervenir en el mercado, paralizar todo tipo de obras, no construir vivienda de protección oficial, pues ahí estamos. Baleares está entre las 10 primeras ciudades, perdón, las 10 primeras comunidades con municipios más caros. Nosotros tenemos 5 municipios entre los primeros, Palma, Calvia, Yuc Mayor, pues eso es lo que hay que cambiar nosotros. Las soluciones existen. ¿Te acusarán de ser un poco ecologista, de maltratar la tierra, en definitiva, de hacer que aquí en Baleares sea todo cemento? No, justo lo contrario. Precisamente nunca ha estado peor nuestro entorno natural como está ahora. Estos que se han llenado la boca de protección del medioambiente están más abandonados que nunca. Cualquiera que se pase por las zonas que en teoría están protegidas, no es que están protegidas, están abandonadas. Aquí se está utilizando un falso concepto de protección medioambiental. Aquí se está utilizando el concepto de la prohibición medioambiental. Es decir, aquí no puedes hacer absolutamente nada. Los señores payeses, ganaderos, agricultores, pescadores, son los que conocen nuestro entorno medioambiental, los que conocen cómo proteger la naturaleza. Los que viven de esa naturaleza y al mismo tiempo la protegen, no la matan porque si la matan se quedan sin trabajo. Esos señores que han sido los que durante decenas y decenas, incluso cientos de años, han limpiado bosques, han mantenido el entorno natural, son los que saben no dejarlo en situación de abandono como lo han dejado después cuando han pasado a manos públicas. Son los mismos señores que están perdiendo sus trabajos porque no les dejan mover ni un tronco. Son los que realmente utilizaban la naturaleza de forma sostenible. Ahora no hay nada de eso. Ahora se está perdiendo todo eso. El prohibir por prohibir, por ejemplo, las mal llamadas leyes de bienestar animal, todas las trabas que se le ponen a los cazadores, eso está provocando unas plagas tremendas que lo que están haciendo es destrozar toda la biodiversidad y también la naturaleza. Con lo cual es justo lo contrario. Nosotros estamos precisamente en el sentido de proteger la naturaleza, evidentemente no llenarlo todo de cemento, pero sí en esas zonas urbanas, en esas zonas donde ya se ha construido, en esas zonas donde no hay absolutamente nada que sí que se pueda construir. Andrés. Otro tema de los que ustedes hacen bandera y que es un problema real, sin duda, es el tema de la inmigración descontrolada, la llegada de migrantes de manera irregular a nuestras costas, que se ha incrementado notablemente en los últimos años. Creo recordar, ahora, por encima de las 2.600 personas que llegaban en el año 2022. Este es un tema que cada vez que se saca en el Parlamento, y usted lo suele sacar con mucha frecuencia, es ninguneado por el Gobierno, por la señora Armengol, dice que no hay ningún tipo de problema en este sentido. ¿Cómo podemos solucionar esta cuestión? Porque quizá no sea solamente una competencia de la comunidad, evidentemente, pero es una cuestión que va encrechendo y que cada año aumenta la llegada de estos inmigrantes irregulares. Ninguneado, insultado, directamente. O sea, no solo le ningunean, sino fascista y xenófobo, después de cada vez que habla del tema de la inmigración y la inseguridad. Y racista, también. También me llamó una palabra que tuvimos algunos que buscan en los diccionarios, que era aporófobo. Eso es fobia a los pobres. ¿Aporófobo? Dijo que tenía fobia a los pobres. Es algo insólito. Pero bueno, cuando alguien no tiene argumentos, pues va al insulto. Y es lo que hace muy habitualmente la señora Armengol. Vamos a ver, la inmigración ilegal es un problema gravísimo, que además está vinculado directamente con el aumento de la delincuencia y la inseguridad. Por mucho que le duelan a esta señora, a la señora Armengol y todos los miembros del Gobierno, y a algunas personas que le sostienen de los partidos de Gobierno, esta es una realidad. No me lo invento yo. Ahí están los datos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del propio Ministerio del Interior, que hay que recordar, Baleares ya lidera la tasa de criminalidad de toda España. Y está vinculado directamente a ese aumento de la inmigración ilegal. 2.668 inmigrantes ilegales han llegado en 2020. En 2018 llegaron 160. Y este año que viene llegarán más. Y así va a ser progresivamente. ¿Por qué? Por las políticas de efecto llamada. Evidentemente es una competencia del Estado, claro que sí. Las fronteras tienen que ser seguras y quien tiene la competencia es el Estado. Pero las políticas de efecto llamada de los gobiernos autonómicos, como el de la señora Armengol, donde da todo tipo de ayudas a aquel que viene en situación de ilegalidad, y encima no solo dice que es un problema, sino que dice que no pasa absolutamente nada, que los instala a cuerpo de rey en instalaciones como el nuevo CATE, que han construido allí en la frontera entre Marrachí y Palma, pues todo eso es un efecto llamada para unas personas que, además, quiero dejarlo muy claro. No son personas que huyen del hambre, de la guerra, que buscan poder sobrevivir a la situación. No. De esas llegarán un 2%. No es lo mismo que pasaba hace 5 años, 6, 7 años, que es verdad, que llegaban esos pocos inmigrantes que nos llegaban, huían de situaciones muy complicadas. Ahora lo que nos está llegando por datos y fuentes de la delegación del gobierno es una inmigración mayoritariamente delincuencial. que viene de la zona de Argelia y que paga cantidades cuantiosas a las mafias esclavistas del norte de África, que a su vez llegan a acuerdos con falsas ONGs que se nutren de esas mafias esclavistas, y voy a decir un nombre, como Open Arms, que es colaboradora directa de esas mafias esclavistas y que hace negocio con el tráfico de personas, y todo esto promovido por el gobierno, que sabe perfectamente cuáles son las rutas, saben perfectamente por dónde llegan y no hacen absolutamente nada. No solo no hacen absolutamente nada, sino que envía salvamento marítimo para recogerlos y traerlos hacia aquí. Eso es insostenible. Primero porque toda África no cabe aquí. Es que no, no puede ser. Y por otra parte, porque si viene una inmigración ilegal y descontrolada, de zonas delincuenciales, va a hacer lo mismo aquí. ¿Qué es lo que ya está pasando? Cualquiera que coja un periódico verá todos los días, y eso que intentan ocultar nacionalidad, los delitos, las agresiones, las agresiones sexuales, los robos con violencia. Hasta hubo un periodista, que supongo que ya le habrán prohibido volver a escribirlo, que nos dijo, que escribió, que el 80% de los delitos de robos con violencia de la playa de Palma estaban cometidos por argelinos. Porque esos son los datos que maneja la Policía Nacional. Entonces eso está directamente vinculado. Y no puede ser que a mí me venga un ciudadano de Muro, de Felanich, de Zapobla, y que digas que a las 7 de la tarde ya mis hijas no salen. Porque tengo miedo a que les pase algo si van a la plaza del pueblo. Porque hay una horda de argelinos delincuentes que les puede pasar cualquier cosa. Eso no hay por qué tolerarlo. ¿Por qué tenemos que tolerar eso? Las fronteras son las puertas de tu casa. Y tú debes tenerlas cerradas y abrirlas para quien consideres que puede entrar en tu casa. Esto de esta política donde todo el mundo puede pasar alegremente, donde estas pateras que llegan a las 48 horas, los señores que están a patera, ya están libres por la calle. Esto no hay quien lo sostenga. Quiero recordar, perdón que corte un segundo, no hace ni dos semanas, pudimos ver que lo que está hablando Jorge es realidad, no es ningún invento político. Vimos hasta el punto en que ha llegado esta situación de que ya se organizan otros empresarios, en este caso de otra nacionalidad como es la China, para reclutar a los recién llegados en patera para ponerlos a trabajar a bajo coste. O sea, ya no paren, ya no se aguanta el discurso de es que vienen aquí, se me ha hecho pura, por lo que decía él, de pobrecito, vienen huyendo. No, es que ya vienen sabiendo que aquí tienen a alguien esperándole que les va a dar trabajo a esclavos, a precio de esclavo, pero vienen organizados. Con lo cual la situación es doblemente perjudicial. Unos que van a delinquir y otros que van a ser explotados laboralmente. Y otros que van a morir en el mar si les pilla una tormenta. Con lo cual estas políticas, lo que están causando, son desgracias por todas partes. Es decir, desgracia para el señor residente aquí, que no tiene por qué soportar el nivel de delincuencia. Para el señor, que si no es delincuente, que hay algunos que llegan que no son delincuentes, va a ser explotado y además en un mercado negro porque es ilegal. Por otra parte, el señor que le viene un temporal y se puede ahogar en el mar. Con lo cual lo que hay que hacer es fronteras seguras. Si hay gente con problemas en esos países de origen, hay que ayudar en el país de origen. Y tú tienes que proteger tu país, tu nación, y al que es legal darle las facilidades. Al inmigrante que viene a trabajar, al inmigrante que está de acuerdo con nuestras normas de convivencia, con nuestra democracia, con nuestra sociedad occidental, no hay que ponerle ningún problema. Solo faltaría. Por eso, además, desde Vox tenemos tantos inmigrantes legales que no solo son afiliados, sino que nos animan a que hagamos lo posible para que la inmigración sea legal. Porque es lo que hemos hecho nosotros cuando nos hemos ido a otros países. Hemos ido a trabajar y estamos de acuerdo con las normas de convivencia de esa sociedad. Pero si es que además está viniendo una inmigración que tampoco está de acuerdo con nuestras normas democráticas, y lo estamos viendo, ¿cómo están tratando las mujeres? Lo estamos viendo, ¿cómo están tratando a los gays? Las palizas a gays transexuales y mujeres se han multiplicado, pero los protagonistas son este tipo de inmigración ilegal. Eso no lo dicen. El gobierno más feminista del mundo, de la historia, de tal y cual, son los que abren las puertas a todos estos que encima van a maltratar a todas estas personas. Bueno, pues sí, ya está bien de este cinismo y vamos a poner en orden todo esto. Pero lo que más cerca viene ahora es elecciones autonómicas y municipales. ¿Se puede hacer algo desde los órganos de gobierno si Vox está para parar esto en Baleares? Porque, por tu discurso, tienes que tener la convivencia sí o sí con el gobierno estatal. Pero primero viene lo que viene, que son elecciones nacionales, si no se anticipan las autonómicas y municipales. Si entran en el gobierno, si formáis gobierno, Jorge Campos, desde aquí podéis hacer algo. Yo soy optimista y creo que habrá un cambio de gobierno en la autonomía y un cambio de gobierno a nivel nacional. Pero vayamos por partes. O por orden. A nivel autonómico se pueden hacer muchísimas cosas. Primero, instar al gobierno de la nación a que proteja las fronteras. Nosotros somos islas, además. Hay que ser firme en decir que nuestra frontera es el mar. Bueno, también tenemos aviones patera, pero sobre todo nos llegan por el mar, tenemos unas patrulladas de la Guardia Civil, tenemos una armada, tenemos lo que tienen todos los países normales para proteger sus fronteras. Eso hay que instarlo al gobierno de la nación. Pero luego, por tu parte, lo que no puedes hacer es anunciar a bombo y platillo todo tipo de ayudas. A mí me parece muy injusto, y esto no tiene nada que ver ni con la xenofobia, ni con el racismo, ni con todas estas tonterías que nos dicen, que yo estoy muy alejado de todo eso, además. Lo que no es justo es que un señor que haya cotizado una viuda que está recibiendo 400 euros, o el señor que ha cotizado, como he dicho, que tenga 500 o 600, que le vaya a terminar la ayuda y que no tenga más, y al señor que llega de forma ilegal se lleve hasta 1.300 euros y encima puede avisar al resto de familia que tenga por ahí para que también le den una ayuda. O vaya al ayuntamiento, le den el cheque de comida, o vayan al consejo y le den otro cheque de ayuda. Todo esto fuera. Esas políticas son de efecto llamada. Eso, las mafias que se utilizan, cogen esas políticas y las trasladan a Argele. Y dicen, oigan, señores, vengan a Baleares, que miren, le van a dar 1.200 euros. Bueno, a pesar, te van a equipar de ropa como quieras. Después tiras al ayuntamiento, te puedes empadronar, aunque hayas llegado de forma ilegal, y te van a dar también un cheque de comida. Entonces, ¿todo eso qué hace? Oye, vamos allí, que esto es un chollo. Entonces, esas políticas son de competencia autonómica, son de competencia municipal. Esas se pueden acabar aquí. Y las ayudas, darlas a quien se la merece. Al que ha cotizado, al que ha trabajado, al que está de forma legal. Ahí es donde hay que dirigir las ayudas sociales, y no al ilegal. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Favoreciendo la ilegalidad? ¿Alguien conoce una sociedad civilizada occidental que pueda funcionar en base a ilegalidades? ¿Vamos a estar en eso? Pues yo creo que no. Hablaba hace un momento de feminismo, ley del sí es sí. Tenemos los datos, los conocíamos hace unos días, por parte del Tribunal Superior de Justicia, Sillas Baleares, de las condenas que se habían revisado en base a esta ley de la señora Montero. Seis escarcelaciones en Baleares, más de 40 rebajas de condena a violadores, agresores. ¿Cuál es su valoración sobre esta norma? Porque usted le ha preguntado también sobre esta cuestión a la señora Armengol en el Parlamento. Y la señora Armengol volvía a reiterar que era una buena ley para las mujeres. Asombroso, eso me lo dijo a mí. Yo le pregunté y me dijo que la ley de solo sí es sí es una buena ley. Son más ahora. Las rebajas de condena ya han superado. Cada día el contador se incrementa. A nivel nacional ya hemos superado las 700. 721, para ser exactos. Bueno, pues para la señora Armengol que los pederastas, violadores, estén por la calle a algunos o se les estén rebajando las condenas, para la señora Armengol eso es bueno. Ese es el feminismo de la señora Armengol. O sea, las mujeres, según la señora Armengol, están mucho mejor, con una serie de violadores, agresores, pederastas, estén por la calle. Ese es el gobierno del feminismo. Jamás ha estado la mujer tan desprotegida como desde que gobierna la izquierda. Y la izquierda feminista. Yo creo que los feministas son los diputados amigos del señor Tito Berni. Eso sí que son feministas. El día que el Tito Berni apretaba la abolición de la prostitución, luego por la noche se iba de puta y hacerse dos rayas. Que además, oiga, que se lo paga él, no. Es que encima no se lo pagaba él. Es que encima se hacía a través de mordidas con empresas. Bueno, pues ese es el feminismo. Esa es la hipocresía. Ese es el cinismo de esta izquierda que nos gobierna. Las mujeres están más desprotegidas que nunca. Más desprotegidas que nunca. Y encima van aprobando leyes que las van perjudicando progresivamente. No solo la del solo sí es sí. Insisto que para el México es morales. La ley trans también perjudica abiertamente al feminismo. De hecho, ya hay asociaciones feministas que se han plantado y han dicho, oiga, ¿pero esto qué es? Bueno, pues esta es la izquierda del los veremos ahora, la semana que viene, todos de morado y todos por las mujeres. Mira, yo he visto un cartel anunciando el 8M del Partido Comunista. Con escobas. Que salen con escobas y fregonas. Lo tenemos por ahí, creo. Pero, ¿en qué año vive esta gente? No, no, son los mismos que dicen que... Pero, ¿en qué año vive esta gente? Porque vamos a ver, hoy en día, gracias a Dios, las mujeres tienen el mismo acceso a cualquier profesión que quieran y que le dé la gana. Pero es que estamos en el 2023. Es que cuando hablan además de, por ejemplo, la judicatura es machista, el 80% son jueces mujeres. Aquí lo tienes. ¿Pero de qué me están hablando? Aquí lo tienes. ¿Y le ves el cartel del Partido Comunista? Barriendo. Barriendo y fregando. Pero, ¿en qué mundo viven? Barriendo al patriarcado. Y la mujer, representada por el más, diría yo, escandaloso de los titulares, que es el puro machismo, estando detrás de una fregona, va... Estos son los... Yo supongo que el cartel del PSOE será con luces de neón. Creo haber leído que tomaban como frase, como eslogan, una frase de la canción de Shakira. De las últimas canciones de Shakira. Es noticia hoy, es noticia hoy. El lema del Partido Socialista Obrero Español, ahora no me la sé, la busco, es las mujeres no sé qué, o sea, son las ocurrencias del Partido Socialista. De hecho, en cuanto... Las mujeres no lloran, facturan. Igual, que era una de las frases más famosas de Shakira. Hoy, como dice Jorge Campos, veremos a un feminismo dividido, hoy es portada además en la última hora, el feminismo se divide con citas a distintas horas e idéntico recorrido, culpa de la legislación trans que enfrenta a los colectivos del 8M. Claro, normal. Es que la ley trans es un perjuicio abierto, bueno, para todos. Es un perjuicio para los menores, para los adolescentes y para las mujeres. Yo solo veo esas imágenes de los deportes femeninos, pues ya pueden acabar con las categorías femeninos, porque claro, además, con estas leyes, y si las federaciones deportivas lo siguen aceptando, vendrá un señor con barba de dos metros, que dirá que soy María, se va a los 100 metros lisos y claro, va a arrasar. Claro, pero es que nos parece de chiste, pero es que esto es muy triste. Es que aquí tenemos a Andrés y a Miguel Ángel. Ahora Andrés sale de aquí y dice, llámame Elena. Y nadie le puede decir nada. Así como está, y no pienso, certificado médico, ninguno. Informe psicológico, no. Yo me considero Elena. Es que si mañana viene un juez, te digo más, viene un juez, y por H o por B, gracias a Dios no tengo nada pendiente con la justicia, pero me encierra en prisión, y yo me encuentro incómodo en una prisión de hombres, me pido que se me cambie el sexo, no hace falta ni el nombre, el sexo, y me mandan a una cárcel de mujeres. Bueno, estas leyes que se han aprobado, ya se aprobaron hace pocos años, en Reino Unido, en Francia, en Finlandia, las están derogando, por el perjuicio. Pero ya no solo eso, sino el perjuicio a los adolescentes. El perjuicio a los adolescentes que han multiplicado por cinco el número de suicidios, porque la adolescencia es una etapa de cambios, y a lo mejor alguien cree que es una mujer, o una mujer se cree que es un hombre, y si él decide que tiene que iniciar un tratamiento quirúrgico y hormonal, sus padres no pueden decir absolutamente nada, aunque sea menor de edad, si tiene 16 años, pero es que el médico tampoco se puede negar, porque también tiene aparejadas penas de prisión. Y ese niño inicia un tratamiento hormonal y quirúrgico, y al cabo de un año o dos se da cuenta de que es una barbaridad, eso es irreversible. Estas leyes salvajes permiten esto. O sea, para que veamos el nivel de locura al que hemos llegado. Aquí no es que para que los trans no se vean perjudicados, pero vamos a ver, otra vez, gente que debe vivir en el siglo XIX. Nuestra Constitución Española, artículo 14, es clarísimo que no hay discriminación por razón de raza, de sexo, o sea, ¿aquí quién es discriminado? Aquí realmente quien va a discriminar al trans es esta inmigración ilegal argelina que estábamos hablando antes, porque gracias a Dios esta es una sociedad donde se respeta a todo el mundo. Aquí no había necesidad ninguna de leyes trans, que además va a suponer una puerta abierta para lo que ha pasado en estos países, en Reino Unido, en Francia. Bueno, ha tenido que dimitir la ministra principal de Escocia. ¿Y aquí vamos aprobando leyes que están retirando en otros países por sus perjuicios? Esto es la izquierda. 9.44 minutos, entramos en la recta en que hablamos ya de números de encuestas. Yo sé que además el Vox ha sido muy claro desde el principio, no se crea absolutamente ninguna encuesta, pero son cada día las que nos van llegando y van coincidiendo. En Baleares podría haber cambio de gobierno, siempre y cuando llegarais a un buen acuerdo de gobierno con el Partido Popular. La frase de nosotros salimos a ganar, a nosotras no hace falta para ganar minutos, porque ya la sabemos. Pero, ¿es posible un acuerdo con el Partido Popular para gobernar en Baleares, Jorge? Pues yo creo que eso va a depender del resultado de las fuerzas políticas. Es decir, nosotros, como habrán visto, todos los radio oyentes y telespectadores, seguimos siempre diciendo lo mismo. Hemos estado cuatro años defendiendo unos principios y unos valores muy claros en el Parlamento Balear. Si nos votan de forma importante y tenemos un número importante de diputados, vamos a seguir defendiendo los mismos principios y valores. Los podremos defender con más fortaleza si tenemos más representación o tenemos que defenderlos con menos intensidad si llegamos a una mayoría de gobierno que se pudiera llegar a un acuerdo con el PP. Nosotros no somos como aquella María Antonia Munar que con tres diputados obligaba a establecer su programa electoral. Nosotros somos demócratas y consideramos que si los ciudadanos nos han dado un determinado peso en las instituciones, pues gobernaremos o intentaremos aplicar nuestro programa en proporción a lo que los ciudadanos nos han dado. Nosotros tenemos muy claro que vamos a hacer lo posible para sacar a la izquierda de esta comunidad autónoma y de la mayoría de las instituciones. Y es evidente que para eso solo se pueden llegar a acuerdos con el Partido Popular. No hay más partidos. Es que si me dijeran que se puede elegir, pues es que no hay más. No, pero tampoco hay otros partidos que quieran pactar con vosotros. El PI ha dicho que no, Ciudadanos nos dicen en las encuestas que desaparecería, también dicen que no. O sea, que nadie quiere pactar con vosotros. Bueno, a lo mejor nosotros no queremos pactar con ellos. También. Puede ser, porque evidentemente nosotros con el PI, que es un partido catalanista, nacionalista, defensora de los progolpistas de la obra cultural balear en el Parlamento, que han salido hasta con los lacitos amarillos, los del PI, pues nosotros con esos señores no podemos ir a ningún sitio. Nosotros defendemos la libertad, los derechos, la identidad cultural de Baleares y la unidad nacional. Ellos están en otro lado. Muy respetable, pero no podemos ir con ellos. Con lo cual, llegar a acuerdos, por supuesto, para retirar a la izquierda, haremos todo lo posible. Si nosotros no tenemos complejos en decirlo, ahora sí, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestros principios y valores. Y depende del peso que nos den los ciudadanos de Baleares. Andrés, vamos acabando. 9,46 minutos. Sí, bueno, incidiendo un poco en esta cuestión, si se diesen las cuentas y los números, en ese hipotético pacto con el PP, ¿qué priorizarían ustedes, el programa o instituciones? Nosotros siempre vamos a priorizar el programa. Nosotros nos presentamos a esto. Sabe a qué me refiero, ¿no? Sí, un cambalache de, bueno, tú te quedas con esto y tú te quedas con el otro. Reinos de Taifa. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí en Vox en Baleares venimos del sector privado. Si hemos dado este paso y que supone un sacrificio importante, es para cambiar las cosas. Nosotros nos presentamos a las elecciones con unos puntos muy claros para cambiar las políticas, porque si seguimos igual, esto nos lleva al pozo y al abismo. Entonces, allí donde estemos, analizaremos dónde se pueden cambiar más estas políticas y mejor, primando eso, que podamos aplicar un programa donde poder cambiar la situación en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito cultural, allí donde podamos hacer más trabajo, allí donde podamos trabajar mejor para cambiar todo el desastre y la destrucción que ha causado la izquierda, intentaremos que podamos estar ahí. A 86 días de elecciones, ante la campaña de acoso y derribo que se le está haciendo a Vox con el tema de hay que viene la autora derecha, hay que viene y cuando no hay que viene, se inventan... Tuve la semana pasada aquí en la misma silla sentado al señor Fulgencio Colli y me dijo que de problema ninguno se inventará una guerra de familias, de poderes y demás historias. Y lo que vendrá. A eso iba, precisamente. ¿Estáis preparados para estos 86 días? Porque lo que viene es... Mira, llevamos cuatro años. Ah, bueno. Sobre nosotros se han inventado... O por aquí hay. Pero si es que sobre nosotros se han inventado... Es que ya no se pueden inventar más cosas. Es que si la ultraderecha, la extrema derecha, los neofascistas, xenófobos, racistas... O sea, somos una especie de ultras. Ahora resulta que en España hay cuatro millones de ultras peligrosos y fascistas, que somos tercera fuerza política a nivel nacional y según todas las encuestas también lo somos aquí en Baleares. Bueno, pues esto es una barbaridad. O sea, si a nosotros nos está votando gente que antes votaba a la izquierda. Al tesoro. O sea, nosotros sí que somos esa palabra que utiliza todo el mundo. Transversales. Pues más transversales que nosotros no hay nadie. Porque estamos, claro, estamos recogiendo un voto de la gente que está hasta las narices de que hayan los señores que le van arruinando progresivamente la vida. Y nosotros es eso. Nosotros sí que ponemos a las personas en el centro de las políticas. No como la izquierda, que se ponen a ellos mismos en el centro de sus políticas. Nosotros sí que ponemos a los ciudadanos. Y nosotros vamos a seguir ahí. Y las campañas que se inventen y... Si yo he visto publicado este verano en estos periódicos de papel portadas y páginas enteras criticando a Vox y el fundamento de la fuente es un WhatsApp anónimo. O sea, eso ha sido el fundamento de noticias para intentar de dividir y tal. Que, bueno, pues al final lo vamos superando. Y es que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y si algo nos distingue a nosotros es la coherencia, es seguir con la defensa de los principios y valores que nos definen. Y así vamos a seguir. ¿Que van a hacer todo tipo de campañas? Sí. Siempre hacen lo mismo. Primero intentan ocultarte como si no existieras. Después cuando ves que tiene mucho seguidor, entonces te insultan, te machacan, se inventan cualquier cosa. Y después al final cuando vean que vamos a gobernar, pues los mismos que nos han criticado vendrán a hacernos la pelota. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esta semana pasada un periodista que no hace falta mentar, porque ya lo menté, me dedicó media página en un diario. Mismo periodista que le pidió a José Ramón Bauza trabajo en el año 2015 y no se la dio. Así de claro lo digo, pim, pam. Pero luego funcionan así. Luego vendrán. Está preparado por si gobernáis para pedirte que de lo mío... Yo ya aviso a navegantes que nosotros no... Si de nosotros depende las políticas de riego a los medios de comunicación, se van a acabar. Andrés, ¿alguno caso a mes se va a destellar a Jorge Campos? Y B3. ¡Hombre! Y B3 nosotros consideramos que es un canal a cerrar. Más de 40 millones de euros todos los años con un 4,6% de share de media. Que eso significa que algunos meses lo están viendo 30.000 personas, 40.000 personas. De 1.200.000 que vivimos aquí. Efectivamente, ese es el share. Más de 40 millones de euros públicos que lo sacan del señor que ahora está en el atasco. Ahora nos está escuchando ahí en el atasco. Cualquier atasco que sufrimos en Mallorca. Pues este señor que nos está escuchando, me dirijo a usted, señor atascado, que sepa que de los impuestos que está usted pagando, de la gasolina que no puede pagar, ahí se va una parte importante a un canal que se llama B3, que es un canal sectario, un canal pro-independentista, que no ve casi nadie, pero que le cuesta 40 millones de euros. Y hoy en día, el formato de esta televisión pública no tiene ni pies ni cabeza. Yo siempre lo digo. ¿En qué se distingue esta radio en la que estoy yo ahora de la radio de IB3 Radio? Pues que nosotros arrastramos el culo por el suelo buscando anunciantes para que nos paguen la nómina. Pues eso. Mientras que la otra... Que vosotros no costéis ni un euro al señor que está ahí atascado escuchándonos por la radio y ahora cuando cambia de canal, pues le estará costando 40 millones de euros. Yo creo que eso no tiene sentido. Hoy en día, las televisiones públicas son órganos de propaganda al servicio del gobierno de turno. Nosotros creemos que hoy en día, además con todas las nuevas tecnologías, con todo tipo de materias, con todo tipo de canales temáticos, con todo tipo de información, que de todos los idiomas habidos y por haber, es absurdo gastarse más de 40 millones de euros en eso. ¿Qué es lo que cuesta un hospital? O sea, cada año estamos tirando un hospital a la papelera para que lo vea un 4,6% de share. Yo creo que eso hay que cerrarlo. Jorge Campos, candidato, presidio y gobierno de las Islas Baleas per VUX. Gracias una vez más por estar con nosotros. Nos vemos más veces en estos 86 días y después tendrán mucha relevancia las entrevistas que podrán pasar después del día 28 de mayo, que yo haya fris. Pues muchísimas gracias y ojalá frisemos todos. No tienes prisa para que llegue el 28 de mayo. O sea, fris ya la tienes, pero 86 días se nos van a hacer largos. Sí, ya te digo, es el final de una condena. Una egonía. Gracias, Andrés de la Saga. Gracias, Jorge Campos. Señores y señores, feimos una patita aturada publicitaria y tono de tono. Fin dada.